Las autoridades quintanarroenses investigarán extorsiones sin necesidad de interponer una denuncia logrando con ello que la persecución del delito de extorsión sea más eficaz. Esto gracias a las reformas al Código Penal de Quintana Roo aprobadas por las diputadas y diputados de la decimocuarta legislatura. Los legisladores consideraron necesario impulsar acciones legislativas para combatir y erradicar estas conductas delictivas para así generar una confianza en la sociedad quintanarroense que al enfrentarse a una extorsión lo que menos quiere es denunciar o dar parte a las autoridades por temor. En el primer bimestre del 2014 Quintana Roo registró 48 denuncias por extorsión mientras que en el 2013 se presentaron 204 denuncias por este delito. Gracias por ver el video.